¡Suéltala! ¡Suéltala! Dice que ahora no se oye. Ven aquí, quiero decirte algo. A esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo. ¡Ven y miedo! A ver, Mauricio, esta es la 3, ¿ok? Esta es la 3. Esa es la 1. ¡Ay, Dios! Es que la otra era la 3, ¿verdad? Ahí está. ¡Ahí está! Hace dos años, un día que vivo sin él. Hace dos años, un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo, ya que quiero estar sin ti. Por eso, vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa, y me da la vuelta. Jamás te pude comprender. Olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Olvida que existo, que el momento no existe y no te sorprendas. Olvídate todo, que tú para eso tienes que experienciar. En busca de emociones, un día marché. De un mundo de sensaciones que no encontré. Y al descubrir que era todo una gran fantasía, volví. Porque te vi que quería las cosas que vi que vi. Adiós. Ayúdame. No hay nada más que hablar. Piensa en mí. Adiós. ¿Por qué? Porque ahora soy yo, ya que quiero estar sin ti. Por eso, vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa, y me da la vuelta. Jamás te pude comprender. Olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvida que todo, que tú para eso tienes experiencia. Por eso, vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa, y me da la vuelta.